En la calle, en la calle, en la calle, el show está en la calle. Uy, Henry, aquí estoy, mira, con un regalo que te voy a llevar a Caracas porque estoy en San Cristóbal, en la panadería La Greca, donde me cuentan que hacen el pan dulce más saboroso de todo San Cristóbal y sus zonas adyacentes. Para eso tengo aquí a Andrea, un placer, ¿cómo estás, Andrea? ¿Cómo me le va? Muy bien, gracias a Dios, bienvenidos al Táchira. Así me gusta, mira, hemos comido cosas deliciosas acá en el Táchira, pero nos dijeron que para el postre no había nada mejor que las exquisiteces, los dulces maravillosos que hacen en la Greca. ¿Qué es lo que más se come aquí? Bueno, aquí déjame decirte que tenemos una gran variedad de pan. Nuestro gran éxito es que las cosas cuando se hacen con amor se reflejan. Y verdaderamente tenemos una variedad de pan dulce que es el rum de aquí de siempre. Es la tradición, es pan azucarado, pan de maíz, pan de mantequilla, su nuestra sema de bocadillo y, claro, las famosas quesadillas. Y mira, se me está haciendo agua la boca y yo lo que quiero es que me muestres cómo se prepara eso. ¿Eres capaz de revelarle a Sábado Sensacional tus secretos culinarios aquí en la Greca? Claro que sí, síganme. Vamos allá. Bueno, Andrea, ¿y para dónde me traes tú aquí? Es un poco larga la panadería. Sí, es grande, me parece muy bien. Este es el lugar donde ocurre la magia, ¿no? Claro que sí. ¿Qué podemos ver aquí, Andrea? Cuéntame. Bueno, mi panadería, mi panadería. Oye. Señor Ludwig. Ludwig, un placer. ¿Cómo estás? Mi maestro panadero también, portugués. Es un activo de la panadería. Ok, se llama Joao Da Silva, ¿no? El chavo está en la calle. Oye, vale. Mira este galán que viene aquí. Mira este galán que viene aquí. Un placer, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien. ¿Y qué haces tú, aparte de lucir tu belleza en la panadería? El pastelero. Ok, es el pastelero. Perfecto. ¿Qué tenemos dispuesto aquí, mi querido Joao, mi querido Ludwig? ¿Son bolitas dulces? ¿Ya estás seguro? Mira cómo las haces. Mira cómo le dan. Perfecto. ¿Esa masa ya está dulce? Sí. Ya está lista para el crecimiento y al otro día el horneado. Muy bien. Mire, se dieron cuenta que Carlos, digo, yo hago este. ¿Cómo se llama? Ludwig. Ludwig tiene su acento perfecto aquí, patentado en la panadería. Mira. Oye una cosa. Esto que están haciendo son unos pancitos dulces redonditos sin problema. Pero, ¿qué se les pone a los otros de los que tú me hablaste? Al que tiene la guayaba. La guayaba y las famosas quesadillas. Eso, perfecto. ¿Se le pone este queso? El queso lo traemos netamente de Colón y nuestra famosa mermelada y guayaba de la grita. Que tiene un sabor extraordinario. Quiero decirte algo, Wilmer, que es muy importante. Estamos trabajando completamente con producto nacional y sobre todo tachirense, porque es la forma de seguir conservando nuestro sabor. Así me gusta. Y aparte de las quesadillas y esto, me hablaron de un pan marmoleado, que eso nos juega a carrito, ¿no? Sí, esa es la sensación ahorita. Es un pan tipo mantequilla elaborado con cacao 100% del caché. ¿Es verdad que este pan lo inventó Joao? Este pan lo inventaron aquí la... Sí, a Carlos que es el pastelero, ¿no? Carlos que fue el pastelero. Ve acá, Carlos, ¿en qué te inspiraste tú, por supuesto, en el cacao maravilloso de Venezuela, ¿cierto? Sí, es un pan que desde hace mucho tiempo se ha visto en otros estados y quisimos aquí, pues, retocarlo en otros lugares, se llama pan cebra. Muy bien. Entonces aquí, pues, quisimos darle el toque, no con productos artificiales, sino con el cacao persidencial. Qué maravilla, qué buena idea. Así es, sí, claro que sí. Y de los productos, ¿cuáles son los que más consumen? ¿Cuáles son los que más se llevan? Se llevan mucho las quesadillas y se lleva sobre todo el pan trenzado, porque el pan trenzado, azucarado, todo el mundo está acostumbrado una tardecita a darle con un pancito. ¡Uy, qué sabroso! Un pan trenzado, un pan marmoleado y una quesadilla, no las vamos a disparar ahorita. Vente por aquí que me prometiste. Chao, Joao, Carlos, todo, Ludwin, vámonos. Llegó la hora de comer. Uy, vale, estos tipos me dejaron impresionado. Aquí están los famosos panes. ¿Este qué es? Ese es un quesadillón, guayaba y queso. ¿Quesadillón este es un pan dulce? Un famoso pan azucarado. ¿Y este? Este es un tracema de bocadillo con queso. ¡Uy, qué sabroso! ¿Y esta chiquitita aquí está solita? Esa es nuestra quesadilla. Mira este marmoleado, una maravilla. Es espectacular. Pero te voy a decir una cosa, tú me prometiste que iba a degustar esto con café, con el café de acá del Táchira, que es maravilloso, pero no lo veo. ¿Dónde está? ¡Upa, cachete, mira para acá! ¿Cómo se llama usted? Yulimar. Yulimar. ¿Usted salta también como Yulimar Rojas? ¡Qué maravilla! Así me gusta. ¿Tiene un niño? ¿Usted quiere que me cierren el programa aquí? ¡Venga para acá! ¡Venga para acá! Dice esa cosota que dice y se va corriendo y me deja solo. Bueno, mira, ¿con qué voy a degustar yo este café aquí? Verdaderamente venir al Táchira es café y pan. Mucho pan dulce y mucho café. Desde los años 80 la obra del arquitecto Henry Mateo Hugo que marcó la transformación de la ciudad un antes y el después marca el centro cívico y hoy hace honor a esta hermosa Plaza Bolívar. Mire, y usted me estaba comentando que el centro, digamos, cultural, el centro comercial no es exactamente la Plaza Bolívar. ¿Es una historia interesante porque no nos las resume para toda la gente que nos ve en toda Venezuela? Bueno, es importante saber que la génesis de la ciudad nace en Catedral a unas seis cuadras de acá de este sitio. Y las razones históricas económicas del pool cafetero, del boom cafetero que se dio en el siglo XIX, hace que las grandes casas de comercio se establecieran en esta zona y se originara el traslado de la Plaza Bolívar hacia este sector para darle mayor creabilidad y mayor poderío a esas casas de comercio y con ellas surge toda la economía que hoy tiene nuestra ciudad. Doctor, estamos en feriados porque estamos en la Feria Internacional de San Sebastián, acá en San Cristóbal. Venevisión tenía un rato que no venía y nosotros estamos muy contentos de que sea sábado sensacional y el show está en la calle que haga esta reseña. Pero mire, me han contado, doctor, que acá hay un lugar muy emblemático que es la Plaza de los Enanos. ¿Qué es eso? Es que no dejan entrar gente de mucha estatura, nosotros podíamos entrar. Hábleme un poquito de eso. Por supuesto, la Plaza Río Reina, lleva el nombre del maestro Río Reina, pero todos lo conocemos como Plaza de los Enanos. ¿Por qué no hacemos una cosa? Me eche ese cuento allá en la Plaza de los Enanos. Vamos allá, vamos allá, venga. Esto es un lugar hermoso, doctor, qué maravilla. Esta es la conocida Plaza de los Enanos, entonces. ¿Por qué la llaman Plaza de los Enanos? Bueno, sencillamente porque acá está la Casa de Blancanieve y los Siete Enanos, un ícono de un reloj muy antiguo que hacía funcionamiento hace más de 50 años y que ahora le ha dado ese nombre, pero realmente lleva el nombre del maestro Río Reina. La Plaza Río Reina. Eso es correcto. Usted me comentaba que si la gente le dice, nos encontramos en la Plaza Río Reina, nadie llega. No. Entonces, vamos a vernos en la Plaza de los Enanos. En la Plaza de los Enanos, eso es correcto. Pero mire, esta fachada hermosa que tenemos aquí atrás, preciosa, llena de color, llena de alegría. ¿Qué era esto antes, doctor? Esa es la fachada del antiguo Hospital Vargas de San Cristóbal, data de la década de 1920, del siglo pasado. Más de 100 años. Más de 100 años, por supuesto. Le voy a contar una cosa, doctor. A un amigo mío le gusta mucho la Plaza de los Enanos, pero lo mejor que tiene es este lugar que me dijo, ¿no? Sí, los mejores raspados de San Cristóbal. Me dijeron que eran los mejores raspados del mundo mundial y aquí está el encargado, el hombre que ha raspado a todo el mundo aquí, que no es otro que el gran Ender. ¿Cómo estás, Ender? Mira, ¿por qué dicen que estos son los raspados más sabrosos del mundo mundial? Bueno, pues la tradición, que son 25 años que ya tenemos aquí en esto. ¿Ah, sí? ¿Y ustedes cuándo es el encargado de esto acá? Como tres años. Mire, cuénteme, ¿cómo se prepara un raspado para saber el secreto aquí? Prepare un raspado para ver cómo es la cosa. Eso lleva limón, lleva la base de limón, lleva leche con el sal, se arma la copa de hielo, lleva... Es mucha teoría, pero es que no veo la práctica, es que quiero probarlo. A ver, ok, véngase para acá, Johnny, por favor, métele ahí el asunto, jugó el limón, me dijo. Ok, leche condensada, esto es lo que más le gusta a mi amigo Vladimir, póngale más leche, que a Vladimir le gusta bastante la leche, ok. Sí, ya, 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 no sé qué sea tampoco. ¿Qué otra cosa lleva el súper raspado acá? Otra capellelo, pero esta vez sin limón, ok. Se le está haciendo la boca a Guayoni, desde que llegó aquí a San Cristóbal. Pero él cree que yo le voy a dar y no, no me lo va a comer yo, olvídate. A ver, ¿qué más tiene? Otra capa de limón. Mire, este flaco que está aquí de espalda, este flaco, ¿verdad? Ponle velocidad eso ahí, flaco. Recuerde que estamos acá en el show, está en la calle en Súper Sábado Sensacional. Mira, mira la bola, la bola de hielo, ¿qué le va a poner? Esencia de parchita. Esencia de parchita, eso también le gusta mucho a Johnny, la esencia de parchita. ¿Y qué otra le pones ahí? Esencia de cola, también le gusta la cola, me ha contado mucho. Exacto, échale más, échale más hasta que compenetre. Ah, no, que se bota, claro, exacto. Y aquí la miel, exactamente. Mira eso, Dios santo. Voy a subir de peso nada más viendo. Viene el Arequipe, que es lo que corona, pues, lo que le da el toque. Bueno, mira qué maravilla, vale, esto es una maravilla. Tú no has calculado más o menos cuánto, 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 por el pistillo. No has calculado más o menos cuánto raspado te has vendido tú acá. Bueno, anótele a eso uno más. Estamos en la iglesia de Tariva con el padre... José Borelli Arellano Avendaño. Dijo los dos nombres, los dos apellidos, para que no haya duda de que es el párroco. Hace 15 años de esta hermosa parroquia que tiene sede en esta preciosa basílica. ¿Qué tiene cuánto tiempo de construida, padre? Más de 100 años, más de 100 años de construida. Más de 100 años, ¿verdad? En 1901. En 1901 se empezó y se terminó en 1911, me dice. En 1911 se fue consagrada. Ya. Y fue reconstruida en el tiempo de Monseñor Alejandro Fernández Ferro. Perfecto, es preciosa. Sí, señor, sí, señor. Es preciosa, es uno de los orgullos de acá de Tariva y de los orgullos del Estado Táchira, ¿no? Sí, casi todos los templos de aquí del Táchira son muy bien hechos. Bien construidos, bien bonitos. Una pregunta, padre, y la feligresía de acá. Ahorita estamos en tiempos de feria, estamos en tiempos de la vuelta al Táchira. La gente viene mucho porque la fe acá en el Estado Táchira es importante, ¿cierto? Sí, no solamente del Táchira, viene mucha gente de Colombia también. Mucha gente de diferentes partes de Venezuela tiene mucha devoción a la Virgen de la Consolación. Exacto, porque acá al frente tenemos a la plaza que es alegórica a la Virgen de la Consolación de Tariva, ¿cierto? Sí, ahí fue donde se construyó la primera ermita, en 1600. Mire, y veo que hasta los perritos son feligreses acá, son fieles, ¿no? Vienen más a mí, dice que usted. Sí, seguramente. Mire, porque aquí, bueno, me descubrió, me descubrió el padre sin duda alguna. Padre, ha sido un enorme placer haber conversado con usted y esperamos por su bendición. Sí, bueno, bueno, bueno. Primero, pues, agradecerle la presencia de ustedes aquí en la Basílica, Nuestra Señora de la Consolación. Un saludo, pues, para todos los que les están viendo y una bendición, pues, muy especial. Y estar siempre alegres, alegres, humildes, serviciales, eso es lo que llena el alma, estar siempre contento. Cuando uno está alegre es porque tiene el alma limpia. Y un saludo no solamente a los que nos ven aquí en Venezuela, sino en todas partes, a todas las personas que están fuera de Venezuela, que la viren, pues, de todo peligro. Y seguir haciendo el bien, que eso es más barato, hacer siempre el bien y obedecerle a Dios y viviremos siempre contentos y muy felices. Dios los bendiga. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanezca siempre en todos nosotros. Amén. Amén. Gracias, Padre, por habernos recibido acá en este templo tan maravilloso, por esa bendición. Y nosotros seguimos aquí recorriendo las calles del municipio Tariva, acá en el estado Táchira. Gracias, Padre. Y aquí en la Plaza de los Enanos me dijeron que viniera a buscar los churros más suculentos en Churros Plaza. Vamos a ver cómo se hace ese churro. Me dijeron que preguntaba por el señor Joan. ¿Cómo está, señor Joan? ¿Cómo le va? Mire, yo me voy a poner aquí porque yo veo que ese aceite está un poco caliente. Mire, ¿cuál es el secreto de los churros suyos? Mucho cariño y amor. Ah, bueno, cariño y amor. Me parece muy bien. Sí, mira, y mientras esos churros se fríen ahí, vamos entonces a rellenar alguno. ¿Con qué? ¿Los rellenas tú acá, estos churros? Ya me va la presentación. Mientras tanto, tú estás friendo los churros ahí. Perfecto, aquí está, mira la presentación, esto es una maravilla. ¿Cuántos churros trae cada vasito? Este está condensado con dos guías churros. ¿Qué es churros? Le pone azucarita. Azucarita, luego le vamos a colocar arequite. Arequite. Muy bien. ¿Qué otra cosa le pone? Le colocamos leche condensada. Leche condensada que no puede faltar. Es correcto. Muy bien. Y los sabores que es chocolate. Y la chispita de color. Mira qué bonito se ve. Métele un close-up ahí a eso, mi querido. Ah, bueno, usted no me preguntó, pero sí me gusta. Déle ahí. Mira qué bonito se ve, chico. Voy a introducir la manito por aquí, mi querido Johnny. Pero están calientes para que sepan. Ah, bueno, mira. Ahí está para que todo el equipo nuestro lo pruebe. Ahí estamos. Véngase por aquí. Mmm. Mmm. Muchas gracias, Joan. ¿Cuánto tiempo tienes aquí tú con los churros? Tengo un año y seis meses. Ah, sí, pero estás nuevo, chico. Sí. Acá tenemos poquito tiempo que la alcaldía nos conformó y nos dio los locales. Y ahí estamos emprendiendo. Pero te voy a decir una cosa. Uno de los lugares más visitados y de los que la gente habla mejor, ¿no? Los churros. Donde hay churros y alegría. Estamos llegando directamente a San Cristóbal. Sábado sensacional. Y Benevisión con el show está en la calle. La sección impacto del 2023. En esta primera edición del 2024 llega a Puente Real porque queremos que se ganen 300 puntos verdes. Estoy muy contento de poder llegar hoy aquí y desde esta tarima móvil preguntarles, ¿y dónde está el billete? Vamos bajando por aquí para poder jugar con todo el público de Puente Real aquí en San Cristóbal. En el marco de la Feria Internacional de San Sebastián. Súper sábado sensacional. Y aquí me consigo con la gente maravillosa de Puente Real. Que hoy se van a ganar 300 puntos verdes. Porque sin duda alguna están emocionados. Les voy a hacer una pregunta. ¿Dónde está el billete? Y ya mismo vamos a jugar el juego que tiene a toda Venezuela encantado. Que es el show está en la calle. Y para ver quién va a ser el participante o la participante. Voy a traer a un padrino de lujo. Un muchacho que está con una carrera fulgurante como animador todas las mañanas. Lo puedes disfrutar en portadas al día. Aquí con nosotros un padrino de lujo. ¡Jordán Mendoza! Aquí viene entrando. Decidió venirse en voto, Jordán. Un enorme placer, compadre. Que esté con nosotros otra vez. Tremendo padrino. Mira, ¿vas a hacer todas las pruebas en voto? No, por favor. Cuidado, se te va un caballito ahí, una cosa. Qué maravilla. Vente para aquí. Vente por aquí. Vente por aquí. Dime, dímelo. Dímelo por aquí. Esta es la segunda vez que participa como padrino. El show está en la calle. Bienvenido, Jordán. Muchas gracias. Me siento feliz de estar con esta gente maravillosa de San Cristóbal. Esto, en serio, ha sido increíble. Muchísimas gracias. De hecho, quiero decirles algo, familia. Yo hoy voy a hacer todas mis pruebas como tiene que ser. Como tiene que ser. A ver, con una chaqueta. Con una chaqueta. A ver. Con una chaqueta. Una chaqueta. Que representa. A ver. A ver. A nuestra. Bueno, mira. Les voy a decir algo. Les voy a decir algo. Yo estoy un poquito envidioso porque no me dieron esa chaqueta a mí. Pero no importa. La tiene nuestro padrino. Y ya mismo, Jordán. Vamos entonces a buscar al participante o la participante del día de hoy. Usted sabe cómo se juega. El show está en la calle. ¡Muéstrenme el billete! Vamos a escoger, Jordán, a un ganador con un terminal. ¿Verdad? Tres últimos números de un billete de esos que nos están mostrando. Que nos muestran. Sin ningún problema. A ver. Vamos a acercarnos por aquí, Jordán. Vente por aquí. Ustedes se quedan ahí. Vente por aquí para saber cuál es el terminal. El terminal. ¿Ya lo tiene, Jordán? Perfecto. Ya, Jordán, va a decir el terminal del billete. Y quien tenga ese terminal, recuerden, va a ser el ganador o ganadora del show. ¡Está en la calle! Vente por aquí. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Vamos a buscar entonces al participante o la participante del día de hoy. ¡Qué bueno! El terminal. El terminal, Jordán. El terminal importante. A esa cámara. A esa cámara, el terminal. Rápidamente. Que la gente se los enfría. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vente por aquí. ¿Cuál es el terminal, Jordán? ¡Muy bien! Muy bien. Bueno, señoras y señores, ya estamos listos. Y el terminal es el 920. 920. 920. Rápidamente. ¡Muéstrenme el billete! ¡Busquen el terminal! ¡Vamos! Rápidamente. Rápidamente. 920. 920. Ese es el terminal. 920. A ver. ¿Quién lo tiene? Está buscando la gente los billetes. A ver. No lo tiene por aquí. Búsquenlo rápidamente. Búsquenlo rápidamente. A ver. 920. Primera vez que tarda tanto. Primera vez que tarda tanto. La gente no lo tiene. 920. ¿Qué pasa, Jordán? Que nos trae el número. A ver. Vamos a tener que cambiarlo. Vamos a tener que cambiar. ¿Quiénes que lo cambiemos? ¡Sí! Primera vez que nos pase esta locura, Jordán. A ver. Otro número, señor productor. Si es tan amable. Aquí viene rápidamente. Dígalo. Ok. Ahí está. ¿Cuál es el número, Jordán? 0, 3, 6. 0, 3, 6. Venga por aquí. Viene corriendo. Viene corriendo. Muéstramelo aquí. Vamos a ver si es verdad. 0, 3, 6. Vamos. Vamos entonces a mostrarlo aquí cerradito. Ok. Lo puede ver. Sí, señor. Damos fe. 0, 3, 6. Aquí está la ganadora. Apunte aquí en el medio de mi vida. ¿Cómo es tu nombre? Marleni Mora. Mariani. Marleni Mora. O Marleni Mora. Marleni sabe que no puede participar con la nene. Es importante. Ok. Vaya con la familia. Vaya por allá que mamá va a trabajar para ganarse 300 puntos verdes. Bueno, ya tenemos a la ganadora. Oye, ¿qué es lo que pasa? Costó un montón. Conseguí. ¿Tuviste miedo por un momento? Mi amor, ¿quieres ganarte 300 puntos verdes? Claro. Claro que quiere, ¿verdad? No, ya está. ¿Qué dice aquí usted? Usted es la que va a participar. Está, está. ¿Quiere que cambiemos por la comadre? ¿Quiere que ya se gane los 300 puntos verdes? ¿Dónde está la comadre? ¿Dónde está la comadre? ¿Dónde está la comadre? Oye, tremenda comadre, Jordán. Venga para acá. Gracias, mi amor. Váyase para allá. Ya, váyase para allá. ¿Cómo es el nombre de la comadre? Kimberly. Kimberly. ¿Te gusta Kimberly? Kimberly. ¿Jura entonces? ¿Jura entonces usted participar y llevarle la plata a la comadre? Sí. Así es, sin ningún problema. Vamos entonces con Kimberly a participar en el show que está en la calle. La primera, la primera, la primera. Los niños, por favor. La primera prueba, atención, Kimberly. Es importante que me mires a mí. Yo te voy a dar las directrices. ¿Dónde está? Que es muy bueno y muy buen padrino te va a ayudar. ¿Ok? Pero la prueba tiene que ser tú. ¿Ok? Un minuto para ganar, un minuto. Atención. Un minuto para ganarse, un minuto. Tienes, a ver, a ver, a tapones, tapones, el cronómetro. Tienes un minuto, Kimberly, para disfrazarte de andinita. Espérate y el tiempo comienza a correr, Jordán, cuando toda la población dice tiempo. Un minuto, ahí va corriendo. Ahí va Jordán. Oye, son unos atletas, ¿vale? Oye, mira, se metió por una casa por allá. Yo no voy para allá porque esa gente está corriendo mucho. Cuidado con los niños. Cuidado con los niños. Un minuto para disfrazarse de andinita. ¿Dónde está el tiempo? Señor Corro, muéstrame, por favor, el reloj. 24 segundos hasta este momento. Tengan cuidado con los niños. Tengan cuidado. Aquí viene, viene corriendo. Tienen que llegar aquí, frente a la población de Puente Real. Se la trajo cargada, Jordán. Debe tiempo, debe tiempo. Debe tiempo, 44 segundos. Todavía le falta. Póngale bien el sombrero. Póngale su peluquita. Póngale. 53 segundos. Tiempo, tiempo, tiempo. Tiempo. Oye, la verdad, la verdad es que este padrino está bien. Y cuando vio que no regresaba, se la cargó. Atención. Atención. Muéstrala ahí, Jordán. Muéstrala para que modele. ¿Qué debe tener un andinito? Un sombrerito. A ver, muestra el sombrerito, Jordán. Muéste los moñitos. Muéste la ruanita. Muéste la faldita. Muéste los zapatitos. Se quedó sin zapatico. Esto es prueba superada. Muy bien, Jordán. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Perfecto. Hoy en este negro, en esta parte del programa, dos pruebas para acumular dos minutos. Vamos a ver entonces. ¿Están activos? ¿Van a ayudar a Jordán? ¿Van a ayudar a la andinita? Kimberly. Así le gusta. Vamos a ver. Por otro minuto, mi querido Jordán Mendoza. Atención. Tienes un minuto para buscar un diccionario. Atención. Buscar un diccionario. Y encontrar la palabra vernáculo. Y ese tiempo empieza a correr, mi querido Jordán, mi querida Kimberly. ¿Cuándo? Puente. Real. Dice. Tiempo. Ahí van corriendo otra vez. Ok. La andinita. La andinita. Y Jordán Mendoza. Vienen corriendo para acá. Ahí está. Un minuto para buscar la palabra vernáculo en el diccionario y decirnos qué significa. Significa 16 segundos, 17. Yo me voy a amarrar los zapatos aquí sin ningún problema. Mientras buscan ahí. Perfecto. Jordán Mendoza. Un muy rápido y con mucha destreza. Este padrino que tenemos hoy aquí. Y con mucha fuerza. Porque la cargó sin ningún problema. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Con B pequeña. Atención. 42 segundos en este momento. Lo están buscando ahí. Bueno, lo primero que tienen que buscarme a mí serían unos lentes. Porque esa letra está muy chiquita. A ver. ¿Qué dice? Puente real. Está Kimberly un poco complicada. De la hinchancia empoderada. Al empoderado y poderoso Johnny. Para que busque ahí. Ya pasó el tiempo. Un minuto y pico. Tiempo, tiempo, tiempo. Aquí está. A ver. ¿Qué dice mi querido Jordán? ¿Qué tiene vernos? Yo creo. Miren. No. No. Jordán Mendoza en esta oportunidad falló. Con consciente. Esto es prueba. A ver. Ya va a quitar. No, no. Es inundicio. Lo dice Clarito. Buscar un diccionario y encontrar la palabra verdad. Pero la viveza le sigue. A ver, lea. Es un diccionario. Es virtual. Está bien. Tiene razón. Tiene razón. A ver, lea. Lo puedes. Dicho especialmente del idioma o lengua doméstico. Nativo. Nativo de la Casa de País. Propio. Ahí está. Lo hizo fuera de tiempo, pero nosotros estamos aquí. Aquí en San Cristóbal. Aquí en San Cristóbal visitándolo. Bueno, después de mucho tiempo. Heidy. 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 No, Heidy. No, Kimberly. La participante de hoy. ¿Verdad? Se parece a ella. A ver. Sí. Nunca. Mira. ¿Qué va? Un aplauso para los amigos de la selección. Mira. Vamos a ponérmela también. Deportivo Táchira. Mira. Yo creo que es mi talla también. Nunca me habían complacido pues tan rápido. Mira. Mira qué maravilla. Mira qué maravilla. Me queda un poco estrecha, pero no importa. Así que de esta manera y con el orgullo de llevar la chaqueta del Deportivo Táchira. Vamos entonces a hacer dos pruebas más. Yo corro, tres pruebas en este momento. Hasta este instante, Kimberly Heidy, la novia de Jordán, tiene dos minutos acumulados. Vamos a ver si entonces en esta parte acumula los tres puntos con estas tres pruebas. Atención. Deme las pruebas, yo corro. Si es tan amable. Lo noto que usted está implacable el día de hoy. Aunque está muy contento porque está en Mérida. Está el Fuente Real. ¡Atención! ¡Atención! ¿Ah? Claro, estamos en San Cristóbal, en el Estado Táchira. Estamos en el marco de la Feria Internacional de San Sebastián. Ok, atención. Tienes un minuto, Heidy. En compañía del musculoso y carismático Jordan Mendoza. Jordan Jordan. Tú me dices que yo te puedo decir como yo quisiera. Ok, atención, atención, un minuto para buscar una pesa romana, montar tres personas y que te dé un peso de 250 kilogramos. Me atendiste, ¿verdad? Ya lo sabes. Un minuto. Claro, hay que traer la pesa para acá. Pero, mira, escúchame. ¿Quién te está dando las instrucciones? ¿Ah? ¿Qué? Soy yo. Y te puedo eliminar. ¿Ok? No, no, no. Yo sé ver. Aquí cuando no me prestan atención, la mujer me pongo así. Fíjate, los hombres les piden las cosas y me traen la chaqueta. Atención. Un minuto para buscar una pesa romana, montar tres personas. Y que ese peso no dé, o dé exactamente 250 kilogramos. Y el tiempo empieza a correr cuando la población de Puente Real diga. Ahí va, vamos corriendo todos. Esta muchacha no hace caso, pero corre, corre muchísimo. Se metió, está buscando la pesa. Yo voy detrás. Cuidado, déjenme pasar. Se metió, consiguió la pesa. Oye, yo creo que hay una niña. Se cayó ahí una señora. La están pesando. Dios mío. Ahí viene la pesa romana. Ahí viene la pesa romana. Ahí viene la pesa romana. Un minuto. Vamos a ver lo que pase. Ahí viene. Se quitó el sombrero. Ahí viene Jordan también. Ahí viene Jordan Mendoza. Ahí está montando. A ver, ¿qué dice? Oye, eso pasó. Eso pasó. Eso pasó. A ver, los niños no pueden participar. Ciento y noventa y tres. Dame el tiempo. Dame el tiempo. Cuarenta y dos segundos. Doscientos. Sesenta. Pasó. Eso pasó. Recuerde. Tiene que ser doscientos cincuenta kilos. Exacto. Cincuenta y dos minutos. Cincuenta y tres. Cincuenta y cuatro. Ciento y pico. Eso bajó. Eso bajó. Doscientos treinta y cuatro. Ahí lo tiene captación. Oye, este se montó, se montó. Tiempo, 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 tiempo. Ya, tiempo, tiempo. Ok, eso. Tiempo. Enfócame ahí. Enfócame ahí. Doscientos sesenta y dos. A ver, a ver, a ver. Doscientos veintiocho. Doscientos veintinueve. Fluctúa doscientos cincuenta y cuatro. Tiempo, 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 tiempo. Tiempo, tiempo. La dio, mi querido Jordán. La dio. Escúchame. A ver. Donde una señora. Me caí yo. La señora me cayó encima. Esa prueba la pasa. Le voy a decir una cosa a ustedes. Él, él, mire, esto es el consejo de la judicatura. El señor Corro, ¿qué dice? ¿Qué dice Puente Real? Dado que el señor Corro nunca sonríe y ahorita lo hizo, esto es prueba superada. Oye, te voy a decir una cosa, Jordán. Este, mire, sáqueme la pesa de aquí, por favor. Para continuar, nos quedan dos. Mira, ve acá, pero hey, ven acá, cálmate, vale. Cálmate. Está el dirigente comunal. Habla con todo el mundo. Pérdame atención a mí. A mí, que te voy a dar los 300 puntos verdes. Atención, señor Corro. Páseme la siguiente prueba. Está implacable hoy, Corro, para que sepa. Como está, él pensaba que está por la novedad, y la superaron, mira la cara que tiene. Atención, tienes un minuto para preparar un pan de bocadillo que mida más de un metro. Repito, repito. A ver, a ver, ¿qué vas a protestar, Jordán? Oye, ven, un minuto es imposible. Un minuto es imposible. Corro, un minuto es imposible. Habla conmigo, que yo le he hablando el corazón. Un minuto es imposible. ¿Qué dicen ustedes? ¿Quieren más tiempo? Más tiempo. ¿Cuánto tiempo solicitas tú? ¿Cuánto? Dos, tres minutos. Este se volvió, loco, ¿vale? No, 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 tres minutos. No, estás loco. Tú estás loca, Heidi. ¿Cuánto quieres tú, Jordán? Habla conmigo, que yo lo he hablando el corazón. ¿Cuánto quieres? No, chicos, no, no. Mira, y mira, en un acto de máxima benevolencia, Corro te va a dar dos minutos. Dos. ¿Qué dice Puente Real? Ser varios panes unidos que no unen. Tres minutos le vamos a dar. Nos, a dos y medio, dice. Atención, reformulamos entonces. Tienes, mira, es que no me presta atención. Ella no sabe que yo puedo de un minuto. Préstame atención a mí. Mírame a los ojos. Mírame con ese sombrero horroroso que tienes puesto. Tienes dos minutos. Dos minutos y medio. Para preparar un pan bocadillo que mira más de un metro. Y el tiempo, Jordán Mendoza, comienza a correr. Cuando Puente Real dice. Ahí va corriendo otra vez. Oye, yo no sé, yo no sé por dónde van, pero yo me voy detrás. Uy, esa gente es atlética. Son unos atletas. Ahí van corriendo. Mira, ya le dieron un pan. Se le cayó el sombrero, chicos. Esto es increíble. Yo no sé por dónde va esa gente. Yo, no, no, que va. Yo detrás de ellos no voy a ir. Estos ganaron una competencia, pero de velocidad. Yo no sé por dónde anda. Yo no sé por dónde anda. Yo no sé por dónde va esa gente. Ellos saben que tienen que regresar hasta aquí. Vamos a ver si llegan. Uy, esta gente son unos atletas. Mira, cuando llegan los perros. Los niños me acompañan. A la panadería. Yo no sé. Yo sé cómo es esto, señor. No sé qué es lo que va a pasar. Llegando a la panadería. Recuerden que tienen 12 minutos y medio. Estamos entrando en la panadería. Vamos a ver cómo es la cosa por aquí. Estoy entrando. Estoy llegando. Les di chance. Un minuto 07. Están haciendo el pan. Dios mío, qué rápido esto, ¿no? Un pan bocadillo. Enséñame el tiempo ahí, mi querido porro. Un minuto 25. A ver, vamos a ver si esto tiene suficiente. Suficiente. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver si tiene más. Esto está cobarde, ¿vale? Esto está cobarde. Yo le voy a meter un mordisco a esto. Ajá. Se le acabó. Se le acabó la mermelada. Y el tiempo, el tiempo es oro aquí. Un minuto con 45 segundos. En este momento. Ahí está. Le zumbaron, le zumbaron la mermelada a esta muchacha. Cuidado, se corta un dedo. Mira, esto le falta aquí bastante. Oye, vale. Esto, mira, con los dedos sin ningún problema. Extiende ahí, Heidi. Vamos a ver, dame el tiempo. Dos minutos, ocho segundos. Y dicen que terminaron. Tiempo, tiempo, tiempo. Perfecto. Ya terminé aquí este. Le metiste a Montserrano esto. Mira, vamos a ver entonces. Yo, mira, sostén aquí. Yo voy a ir, vamos a medir. Sosténlo ahí. Exacto. ¿Qué está pasando aquí? Él. Más rápido así. Vamos a ver. Eso me gusta. A ver. Vamos a ver cuánto está midiendo ahí. Vete, Johnny, con la cámara. Y dime cuánto mide eso ahí. Uno diez. Así que esto es prueba superada. Vamos. Vamos entonces. Vamos entonces por aquí a darle la noticia a todo Puente Real que es una prueba superada. En este bloque hasta este momento han superado dos pruebas. La de la pesa y también la de este bocadillo de más de un metro. Seguimos corriendo por aquí y los chamos siguen, los chamos siguen alcanzándonos. Juventud, divino tesoro. Los niños aquí. El señor productor Carlos Corro no lo puede creer porque hasta el momento llevan cuatro minutos acumulados. Muy cerca, muy, muy cerca de los 300 puntos verdes. Así que voy a darle la noticia a todo Puente Real. Esto fue prueba superada. Ay, Dios mío. Si alguien me da agua por caridad humana. Mira, podrían haber sido más lejos, creo yo, ustedes. Mira, un pañito para que se limpien las manos. Mientras el señor, mientras el señor Corro maquiavélicamente nos pasa a la tercera prueba. En este momento, está, está, muy bien, muy bien. Hasta el momento llevan cuatro minutos acumulados. Mira, denle un pañito, por favor. Oye, entre el madrugonazo y estas carreras, hermano, yo no sé qué va a pasar. Que sea la vida de nosotros. Que sea la vida de nosotros. Vamos entonces, mientras le dan el pañito, para decirte que estás muy cerca de acumular cinco minutos. Pero, atención, la quinta prueba tienes que traer diez objetos aquí. Y tienes un minuto para conseguirla. Dale, dale, por favor, si está mal de aquí. Ay, Dios mío, agüita para tomar, que ya no podemos más. Tienes un minuto para buscar diez objetos. Que son, atención, Kimberly, una bicicleta, un dulce de leche, un chorizo, una pelota de fútbol, una arquería, una máquina de cortar pelo, cabello, mejor dicho. Chicharrón con coco. Digo, sí, chicharrón con coco, dice ahí. Un silbato o pito. ¿Ok? Un traje de baño y ponérselo. No, mentira, un traje de baño solamente, Jordán. Un perro caliente, pero que esté caliente, de verdad. Y una maleta. Y tienes un minuto que empieza a correr. Va, va. Va a seguir, Jordán Mendoza. Parece una lista escolar. Tiene un... ¿Qué dice Puente Real? ¿Qué dice Puente Real? ¿Qué dice Conro? Dice que no. Está sanguinario. Mira, míralo a los ojos. Él está parado ahí. Conmueve. Dile unas palabras dulces. Por favor. Tres, tres. Dice, mira, dile una palabra dulce. Y dijo, jalea de mango. Bueno, tiene dos minutos, como viste el corazón. ¡Aplauso! Dos minutos para buscar una bicicleta. Atención. Un dulce de leche, un chorizo, una pelota de fútbol, una arquería, una máquina de cortar cabello. Chicharrón con coco, un silbato, un pinto, traje de baño, un perro caliente. Y traerlo aquí, aquí. Y ese tiempo comienza a correr cuando la población de Puente, Puente Viejo. Y la comunidad tiene que ayudar, es importante. De Puente Real, dice. Ahí va, yo no voy a correr esta vez. Uy, qué rápida la bicicleta. Chicos, Jordán Mendoza es impresionante. Ay, Dios mío. Esto es impresionante. Denle agua al animador por caridad humana. Por favor. Eso es bueno también. Ponle. Vamos, aquí viene. ¿Hasta cuándo bicicleta aquí? Una maleta. ¿Quién dijo maleta aquí? ¿Quién dijo maleta? Aquí voy, aquí voy. Un dulce de leche, un chorizo, una pelota de fútbol, una arquería, una máquina de cortapelos, un chicharrón con coco, un siluato, copito, un traje de baño, un perro caliente, una maleta. Y cómo va el tiempo, mi querido señor Corro, 53, 55 y son exactamente dos minutos. Ahí está Jordán Mendoza, clama por una arquería, pero nadie se la va. Ahora regresamos aquí a la lista. Una bicicleta, aquí tenemos dos. Un dulce, un minuto con 14 segundos. Un chorizo, una arquería, una máquina de cortapelos, un chicharrón con coco. ¿De dónde sacarán eso, chico? Un siluato, pito, un traje de baño, un perro caliente, la maldad de Corro no tiene límites, una maleta, ahí seguimos. ¿Qué dice Puente Real? ¡Puente Real! ...tiempo, tráiganme a los participantes, tráiganme a Jordán Mendoza que se está metiendo en las casas y la policía puede traerlo detenido en cualquier momento. Le está robando, le está robando, le está robando la salchicha a la gente. A ver, Jordán, ¿qué quieres? Cuéntame, ya te di más tiempo. ¿Oxígeno quieres ahorita? Jordán Mendoza quiere oxígeno, señor. ¿Cómo te sientes tú, Kimberly? Cansada, por supuesto, pero te puedes ganar 300 puntos, ¿verdad? Bueno, tú sabes que Kimberly se siente como nosotros que nos levantamos a las 2 de la mañana para hacer este programa el día de hoy. Atención, pásenme la lista para ir chequeando. ¿Dónde está? Ven acá, Jordán. Vamos a ver. Atención. Una bicicleta. ¿Ok? De hecho, tenemos dos. Muy bien. Muéstrenla ahí a cámara. Un dulce de leche. Acá va a bajar, ¿verdad? Perfecto. Es un arequita, es un dulce de leche procesado, está muy bien. Tienes. Quieto, Jordán. Ahora viene lo que te gusta. Un chorizo. Chicos, eso no... Mira, esto es un chinazo. Un chorizón, dice por aquí, mi amigo. Una pelota de fútbol. Exacto, una de fútbol, bastante usada, y una de basquetbol, por si acaso. Una arquería, ¿dónde está la arquería? Ya va, ya va. Quiero encarar a la... Aclare, señor. En su juego, señoras de fútbol, debajo a Perón, debajo a Silvina Raúl. ¡Sí! ¡Esto no es una arquería, sí, señor! ¡Sí! Bueno, sí, vamos a valerte una arquería por la creatividad. ¿Te veis? Y por lo pila que estás tú. Atención. Una máquina de cortapelos. ¿Dónde está? A ver. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Una... Un chicharrón con coco. Chicharrón, para probar. Sí, chicharrón, ¿verdad? No veo los pelos, pero veo el chicharrón. Está muy bien. Un silbato o pito. Toplen. Ya, que es esto. Es la violencia. Un traje de baño. A ver. A ver. Que se lo ponga. Que se lo ponga. Que se lo ponga. Que se lo ponga. Que se lo... Oye, no, esto va a ser horrible. Jordán con ese bikini. Niños, por favor, no sintonicen el programa en este momento. Que Jordán se está poniendo. Oye, verdad, es verdad. Tienes razón. Perfecto. Ahora, hasta que no termine la competencia, te quedas con el bikini. Atención. Un perro caliente. Papi, te traje tres. Tres. Bueno, Jordán, dale un mordico para ver si está potable. Ese no come cuento. Come perro caliente. Atención. Ahí va. Ahí está. Y una maleta. Esto es prueba superada. Muy bien, Jordán. Muy bien, Kimberly. Hasta el momento han acumulado cinco minutos. Falta, Jordán. Falta, Kimberly, la última prueba. Has acumulado cinco minutos. Déjela por aquí. Si usted supera esta prueba en cinco minutos, se lleva 300 puntos verdes. Jordán Mendoza tiene fe. Tiene fe, pero no mucha energía. Está igual que yo. ¿Cómo está? ¿Le va a poner cariño? Esa me va a poner bastante cariño, pero lo hace Jordán. Ok. Atención. Tiene cinco minutos, Jordán Mendoza. Le eche un ojo así. Tiene cinco minutos para conseguir que toda la comunidad, atención, de Puente Real, arme cuatro equipos uniformados con la camisa del Deportivo Táchira. De futbolito, claro, de futbolito, de futbolito, de futbolito, atención, ¿comprendiste? Cinco minutos. Cinco, cinco. A ver, espérate. Va, que tiene dudas aquí. Tiene dudas. Cuatro equipos. Te deciste. Cuatro equipos. Son 44 personas. 44 personas. Tiene que estar uniformada. Con la camisa del Deportivo Táchira. Y el tiempo, los cinco minutos, comienzan a correr. Cuando Puente Real dice. Ahora sí, arráncate. No haya que hacer. Yo me quedo aquí. Yo no voy para ninguna parte. Toda la comunidad. Toda la... Ya, aquí está una. Toda la comunidad está buscando a los equipos. Uniformándolos sin problemas. Tenga cuidado con esto, señor Corro. Señor Corro, tenga cuidado. Empiezan a llegar los jugadores. Empiezan a llegar los jugadores. Son cuatro equipos uniformados. No le pisen los zapatos al animador. Háganle caso a Jordán Mendoza. Cuidado, cuidado con eso. Cuidado con los objetos. Hagan una sola fila. Hagan una sola fila. Hagan una sola fila. Son once, once, once y once. Es decir, cuatro filas de once para sumar a cuarenta y cuatro jugadores. Ahí está Jordán Mendoza haciendo su trabajo. Recuerden, cinco minutos para uniformar a cuarenta y cuatro personas. Y quiero que las pongan en cuatro filas de once. Dame tiempo. Ahora es cuando falta un minuto con veinticinco. Cuenten, cuenten, cuenten. Porque si no tienen todos los jugadores, la prueba no va a ser superada. Un minuto treinta y siete. Ahora es cuando hay tiempo. No hay ningún problema. Aquí tenemos una jugadora de la selección japonesa. Pero que está prestada en el Deportivo Táchira. Este jugador está retirado hace tiempo. Un jugadorcito pequeñito. Ok. Lo tenemos listo. Tiempo, tiempo, tiempo. Ok. Perfecto. Un poco de orden aquí, Jordán. Vamos a ir contando. Cuatro equipos uniformados. Cada equipo debe constar, como es un equipo de fútbol, de once jugadores. Contando toda la comunidad. Atención, la madrina por aquí. Aquí. Venlo pasando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Saliden a la cámara. Ocho, nueve, diez, once. Oye, el primer equipo. Y hay unos cuantos jugadores retirados, para que sepan. Sí, vamos a ver. Pero hay unos jugadores muy jóvenes. Miren, atención. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Mira, aquí tenemos otro. Ok. Segundo equipo. Hasta el momento 22. Ay, mira, mira. Ve tú, mentico. Este es el director técnico. Y tiene la gorra de los tiburones de la guayla. Es decir, que vale por dos. Vaya, ven. Miren. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Saluden a la cámara. Nueve, diez, once, doce y trece. Perfecto. Vamos con el tercer equipo. Mi querido Jorge, dime. Es la banca. Sí, es ese equipo. Atención. Póngase para acá. Mira, esta es la jugadora que te dije de la selección de Japón. Aquí está. Atención. Vamos a sacar hacia allá. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Jugador retirado. Doce. La banca. Tenemos aquí. Tres. Falta uno. Falta uno. ¿Tienes los cuatro? ¿Ya? ¿Ya? Sí. ¿Dónde están? Este. A ver. Vamos a volver, mi loco, esta gente aquí. Vamos a ver. Otra vez. Fórmalo. Pero échense hacia atrás. Hacia atrás, por favor. Hacia atrás, por favor. Atrás, señores, esto sin duda alguna, Jordán Mendoza, es Prueba Superada. Ahí celebra toda, toda la población, toda la comunidad del pueblo, pueblo, ¿qué? Así es. Esto es Prueba Superada y quiero agradecer al padrino de lujo, Jordán Mendoza, que esta es la segunda vez que le pone entusiasmo, carisma y toda su energía para que una persona se gane 300 puntos verdes. ¿Cómo se siente? Se siente feliz, que llevan 300 puntos verdes. Quiero agradecer a toda la comunidad porque sin ustedes no hubiésemos podido pasar este rato tan agradable, este rato tan extraordinario en este programa que hacemos con gran cariño porque es el gran regalo del fin de semana. Por supuesto, queremos agradecerle también a las autoridades que han hecho posible esto, encabezados, por supuesto, por el gobernador Freddy Bernal, a quien le digo que tiene un extraordinario equipo. Gracias por esta invitación a la Feria Internacional de San Sebastián, que Benevisión tenía años que no cubría y a nosotros nos encanta haber venido a jugar. El show está en la calle aquí. Hasta una próxima oportunidad, amigas y amigos, cuando aquí estaremos llevándole entretenimiento y diversión familiar con la comunidad. Con el show está en la calle y nos vamos, por supuesto, con la mejor música. Un hombre que está haciendo una carrera que realmente comienza aquí y no sabemos dónde termina porque lo que tiene Jordán es talento y lo va a demostrar aquí, aquí, aquí con nosotros en este cierre del show está en la calle mi amigo Darío Motora. Amigas y amigos, hasta una próxima oportunidad. ¡Chao, chao! El show está en la calle.